Gracias por acompañarnos el día de hoy en Café CNN. Y precisamente mañana miércoles, los fanáticos de la manzana conocerán la próxima generación de computadoras de tableta iPad y posiblemente una nueva versión del televisor Apple. El evento se llevará a cabo a las 10 de la mañana, hora local, el próximo 7 de marzo en el Centro Hierbabuena para las artes en San Francisco, al oeste de Estados Unidos. Se espera que la muy esperada iPad tenga un procesador más rápido, un mejor procesador de gráficos, al igual que una pantalla Retina Display de alta definición. En el año fiscal 2011 de la compañía, Apple vendió 32 millones de iPads y ha vendido un total de 55 millones de unidades de la tableta desde que debutó en el año 2010. Y hay algo que hay que reconocer para todas estas personas que siguen a la compañía Apple. Es que el que comienza a ser usuario de Apple, sea un iPhone, un iPod Touch, una computadora Apple, al igual que un iPad, se hace 100% fanático de la tecnología iOS, o mejor como se conoce en inglés, iOS. Tanto así, que hasta apuestas se realizan sobre los nuevos avances y creaciones de la compañía. Mañana es un ejemplo de ello, cuando ya se acabarán todas las especulaciones y se presentarán al nuevo compañero de entretenimiento para muchos de nosotros. El analista Luis González y González nos acompaña el día de hoy para hablar de esta conferencia. Hola Luis, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en Café CNN y ya por fin, tal vez darnos un pequeño adelanto de lo que se espera mañana en California. En tu opinión, ¿cuál será el cambio más relevante en el iPad 3? Lo que se ha mencionado abiertamente es que, bueno, llega un iPad ahora con alta definición. En este momento, si esto fuera realizado, si lo lograran, sería la primera tarjeta que tiene esa calidad de pantalla. Hay algo que es también muy interesante y es que hubo varios rumores que decían que podría venir sin el botón central, el botón de home, y aún no se ha comprobado y quizá eso no vaya a ser realidad. Sin embargo, se comentó mucho al respecto. Yo lo que sí te puedo decir es que podemos ver que viene un nuevo iPad, pero viene ahora sin un Steve Jobs. Tim Cook tiene ahora un reto muy importante, lanzar un primer producto, el primer producto que lanzan en el año con mucha fuerza, y vamos a ver realmente cómo la gente, cómo las analistas, cómo la bolsa reacciona ante ese nuevo lanzamiento de la manzana. Luis, me llama la atención que hayas dicho que este iPad puede venir en alta definición. Y uno de los foros tecnológicos habla de que no se va a llamar iPad 3, sino iPad HD o iPad alta definición. ¿Podría ser esto cierto? Sí, los rumores son muy fuertes al respecto. Así es. Varios blogs están mencionando que será el iPad HD y no un iPad 3. ¿Podría ser cierto? Y tú también mencionaste algo que es muy importante. Hay un rumor que se está cocinando desde hace muchos, muchos años sobre la existencia de un televisor, un televisor que podría ser de Apple. Hay gente cercana a la marca que dice que no, que más bien será una actualización de lo que es el Apple TV. Pero esta combinación de un iPad HD con un posible televisor o un sistema de televisión que tenga capacidades de alta definición, podrían decirnos que viene un ecosistema de Apple enfocado en rendimiento, enfocado en las películas, y sobre todo a que estas películas puedan verse en alta definición. Vamos a ver cuál va a ser la sorpresa de mañana. Hay que recordar que, bueno, si Apple tiene la herencia, siempre tendremos esta cuestión como de un poquito más al final de la conferencia. Vamos a ver realmente qué es lo que ocurre mañana. Lo que sí te puedo decir es que hay mucha gente que ya pregunta qué hacer con su iPad 2, qué hacer el cambio al iPad 3, pero lo que yo sí les digo es que hay que esperar. Un punto importante, se dice que no va a tardar tanto tiempo en que pueda llegar a los usuarios. Digamos que ya hay varios embarques que llegaron a varias tiendas y que seguramente ya lo podríamos tener muy pronto. Bueno, y regularmente cuando se hace el anuncio de un nuevo aparato electrónico, por ejemplo, por la parte de la compañía Apple, en dos semanas máximo o tres semanas siempre ya llegan a las tiendas. Pero algo muy importante para todos los usuarios de Apple o de las tabletas es que muchos de ellos, al igual que me incluyo en este grupo, soñamos con un dispositivo USB en estos aparatos del iPad. ¿Podría ser esto factible en la versión número 3 del iPad, Luis? Posiblemente, posiblemente. Hay que tomar muy en cuenta que lo que busca siempre Apple es tener su ecosistema muy cerrado. Desde el inicio de la historia de Apple es lo que han estado buscando. Vamos a ver si esto realmente ocurre para que pueda ser como esta familiaridad con todos los dispositivos. Apple se ha abierto también, obviamente. Hay el sistema operativo Windows, el sistema operativo que más la gente utiliza. Pero vamos a ver realmente si esto, la combinación de los teléfonos, las tabletas, las computadoras, ahora con todo el tema de las videollamadas. Vamos a ver realmente qué nos ofrece. También el tema de las cámaras me llama mucho la atención porque eso fue el cambio trascendental de la primera generación a la segunda generación. En ese sentido, también vamos a ver realmente qué es lo que ofrece si hay mucha mejor calidad en cuanto a este tipo de elementos dentro del dispositivo. Y hay que también tomar una cosa muy importante, que la semana pasada también Microsoft presentó lo que fue Windows 8, que está también muy enfocado también al tema de tabletas electrónicas. Pero Apple tiene una rebanada del pastel muy grande dentro de este mercado. Así es que no se va a dejar que obviamente llegue más competencia y puedan robarle aunque sea un pedacito de ese gran pastel. Y lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero también mañana conoceremos lo más importante, cuánto costará el nuevo iPad. Muchas gracias a Luis González y González con toda la información tecnológica de la nueva generación del iPad y de Apple TV.